Siempre gano, siempre doy, adelante siempre voy ¿Oye qué? Si te tratas de ganar, me la tengo que comprar Me levanto mi billete y nos vamos a parciar Dame que te doy, dame que te doy, dame tu sonrisa, yo te doy mi corazón Dame nieve, dame nieve, dame tu locura, yo te mando a mi doctor Atención, 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 atención de la chamba Dame que te doy, dame tu locura, yo 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 te Gracias.